¿Qué es lo que está haciendo? Que esa camiseta no la reconoce y ahí estamos ya en ciertas contradicciones. Digamos que ese es el punto de inflexión. En el que ya nos hace priorizar la línea de investigación sobre el entorno familiar, en este caso sobre Ana Julia. Entonces, en esa rueda de prensa Ana Julia no estaba. Al final no subieron la recompensa y la madre del niño nos transmitió con posterioridad que Ana Julia se encontraba contrariada de que no hubiese subido esa recompensa. También tenemos, pierde dos veces el móvil, que también nos llama bastante la atención. Una, durante el día dos, durante una batida con personal que iba acompañándola. Ese móvil se recupera entre los arbustos. Y, extrañamente, el día tres por la mañana, también cuando va a Vicar acompañado con una menor, que creo que se le ha tomado manifestación ya en esta sala, el teléfono desaparece misteriosamente del vehículo en el que iban. También nos llama la atención que el día dos, durante las batidas, en una zona cercana donde aparece la camiseta, se cruza con su expareja. Y también hace indicaciones a la gente que va con él de que ese señor que se odia a los niños, que se tiene una furgoneta blanca. Es decir, sembrando dudas sobre ese señor. Con posterioridad, además, en la rambla donde aparece la camiseta, este señor tiene un domicilio cercano y es una zona aislada, no una zona de paso. Con lo cual, también nos pondría más sobre la pista. Parece que en un momento tuvo una intención de centrar la investigación sobre esta persona. Gracias. Gracias.